¡Suscríbete! ¡Vamos a victoria Tamaulipas! Y ya de las 7 en adelante empieza el protocolo y lo que hace el bailongo por ahí donde estará amenizando los residentes del coronel La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas están llegando me dan ganas de llorar Pues ahí nos vemos lo que es en esta boda de Maiko y Ana Lo que es ahí, lo que es el elegido Terrones Benítez de Tura Tamaulipas grabando por Espalas y Caballos Ahí nos vemos, recuerden llevar su cubrebocas y su gel antibacterial Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza